¿Listos? ¿Listos? ¿Ustedes qué opinan? Oye, ¿vieron el video de Saman? ¿La hemos...? Una policía, ¿no viste? La misma manera de la voz hizo un video diciendo... Yo no entiendo por qué la gente quiere llevar a gente así, a un reality como MasterChef, de seguro esa chica no sabe hacer ni un referido. Y como ser una cactadora, como cactadora de comida, como una cactadora, nunca lo vas a hacer bien. Y yo... Que tengo un paladar de esa huesa. Decimos, ¿estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Vamos a empezar en 3, 2 y... ¡Bienvenidos! Azorbito... De... ¡Ay, de opinión! ¡Qué rico! Tómalo como tú quieras. Así es. ¡Qué rico! ¡Ciruelax! ¡Qué rico Ciruelax! ¿Viste mi TikTok? ¿Cuál? A ver, ella explicó... A ver, en el programa anterior... Ella dijo, ¡qué rico Ciruelax! Es que Vivi cuenta una historia... Vivi cuenta esta historia de que a su mamá le da un laxante y dice, me da Ciruelax el domingo a las 10 de la noche. Y ella dijo, ¡qué rico! Amo Ciruelax. Y yo, ¡qué rico! ¿Cómo Ciruelax? Y le decía, ¡es un laxante! Y Vivi, sí, es un laxante. Y yo como... Yo pensaba que era Ciruelax. Ciruelax. El polvo ese que... Y yo decía... O sea, que cuando... Te lo juro que yo... Mientras estábamos haciendo el programa, yo estaba... O sea, yo sí... Yo no lo discutí, pero como Lu es media rara, yo dije, capaz a ella le encanta tomar laxante en la noche. La gente me ponía, con razón está tan flaca. Y yo... Pues no es el caso. No, no. Y yo, aparte, cuando Vivi dice esto, yo pensaba... Yo sí, no entiendo. Mi mamá a los seis años me daba laxante todo el día. Yo no cagaba de ley, de chiquita, pero... Ciruelax era riquísimo. Obvio que es rico el cere... Y se te quedaba pegado como en las palabras. No puede serlo. No puede creer. Ay, pero bueno. Yo estaba viendo el programa en mi cama así, y de la nada, Ciruelax. Y yo pienso así, la caja, las cerezas esas, laxante, no sé. Y yo, laxante natural. Y yo... Y yo diciendo así en un... Y tenía así 120 mil views. Y de la nada, y de la nada, y de la nada. Dios mío. Oigan, no, pero ¿saben qué? Yo quiero darle un agradecimiento especial a los oyentes, escuchantes, vivientes, porque ven, entonces son vivientes, a los vivientes, a los cibervidentes, porque ellos están demasiado pendientes de todo. De todo. A mí también me mandaron un clip donde yo decía... Entonces, yo iba a la metrovía en la universidad. ¿Qué? En vez de yo iba en metrovía a la universidad, yo digo que voy en la universidad a la metrovía. Y también, Luciana en una dice... ¿Y cómo hiciste con los precedentes? Cuando yo cuento lo de... O creo que fuiste tú. ¿Precedentes? ¿Cuándo? Fue Luciana, ¿verdad? Cuando yo conté lo de la diarrea en el colegio. O sea, creo que quisiste decir docentes, profesores... Preceptor. Pero preceptor es algo real. ¿Qué dijo? ¿Preceptor? Sí, te dije. Ah. Y que fuiste y le dijiste a tu preceptor que te habías cagado. ¿Preceptor? ¿Y qué es un preceptor? Sí, yo no. El preceptor es como el que está en cada curso, que es como que no es profesor. Inspector. El inspector. No, bueno, en mi colegio decían preceptor. Ah, tu colegio que se vaya a la... Me tienen arrecho. Cambian todo, hijo de puta. Ya, no. ¿Cómo se le dice a las profesoras? No, ni mis le han de decir. Mis. No, que el mis le van a decir. ¿Cómo le decían a los profesores? A la oficina del preceptor, la vega, el inspector a la verbal. ¿Cómo le decían a los profesores? ¿A los profesores? Por su nombre. Profe. Mister, Mister. Le decíamos Midón. Yo le decía Miss y Mister. Profesor Avendaño. Miss y Mister. Profesor Espinosa. Profesor... Mentira. Nosotros así. Miss Tully, Mr. Patrick. Mr. Patrick. Mr. Patrick. Mr. Patrick. Mr. Patrick. O sea, se llama Patricio. No, despedido Patricio. Pero había otro, por ejemplo, el de español, Mr. Manolo. No es como Mr. Patrick, no. Mr. Manolo. Mr. Manolo. Mr. Manolo. Pero sí. ¿Qué es eso en ese colegio? Vuelvenos a decir en qué colegio fue que estudiaste tú. No, el Balandra. El Balandra fue... Es el mejor colegio del mundo. Yo lo amo. Justo me salió un TikTok de cuáles son los colegios más caros. Y ahí estaba pues el de la Lu. Wow. Pero ella... Pero ella estaba en el tercero, creo, de los más caros. No está tan caro. Tan privilegiada no es paro. Qué chaval. Pero bueno, bienvenidos a este jueves nuevamente. No está jueves. Es como un jueves con sabor a sábado. ¿Ustedes cómo lo sienten, chicas? También lo sienten sabor a sábado. Yo también. Yo siento que es viernes. Tú sientes un viernes. Un viernes. Sí. Y mañana que va a ser viernes, va a ser como que qué rico. No es sábado, es viernes. Y ahí el fin de semana es largo. Es sábado, domingo. Claro, qué rico. Eso sí tienes razón. Es bello cuando todo está trazado en tu mente. Pero cuando ya es domingo es bajón. Sí. Se acabó. ¿A ustedes le dan la depre de los domingos? A mí no, me encantan los domingos. La depre. Odio los domingos. La depreender. No, mentir. No, yo ahorita tengo... O sea, hace como ya que unos cinco meses, todos los domingos la mayoría nos reunimos con unos amigos y siempre es la misma dinámica, jugar cartas, juegos de mesa. Ay, pero porque la pasas linda entre amigos, pero yo paso de mi casa deprimida así. No, amiga. Yo no paso deprimido, paso vagote en la EMA. Qué rico también. Los domingos son dormingos. Así es. Ahora, yo tengo una pregunta para empezar este podcast que si no la hago no puedo empezar, chicos. ¿Cuál es tu pregunta? Necesito saber, conocer de la boca de la mismísima Vivi, alias Goyito, el esperma. ¿Cómo fue tu sustentación? Un aplauso para la licenciada. ¡Porque ella es licenciada! ¡Vamos, Goyito! ¡Goyito! 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 Chicos... ¡Ese es mi esperma! Así, tu papá en caleta gritando. ¡Ese es mi esperma! ¡Viva! ¡Viva en mis bolas que de ahí salió! ¡No! Un saludo para Don Esperma. Para Don Goyo. Don Goyo. ¿Qué encontraron a Don Goyo? Chicos, oficialmente, la Goyito, Doctor Apolo, licenciada. Lavinia Balbonesi. Lavinia Balbonesi, licenciada. La Hermana de la Cenicienta. Anastasia, Anemo, licenciada. Paula Lituma. ¡Qué chucha! Cualquier cosa. Pero, Paula, leí tú una PlayStation 5. Lento. Chicos, bueno. Me fue súper bien. Casi me cago en los pantalones. ¿En serio? Yo estaba súper... Yo tenía... Los chicos me vieron de producción. Ah, sí. En la cartera eran sin relax. Tenía como 13 cartitas así como para yo poder guiarme y que me ayudan así. ¿Los chicos estaban ahí? No, no. ¡Ah! ¡Qué chucha! ¿Por qué no me avisaron? Un cartel así. Un pollito. Un pollito. Un pollito. Un pollito. No, yo creo que cuando llegué, el día que grabé el programa, que fue el día que sustenté, yo vine, pero con mi computador y con mis cartitas así de ayuda. Y me dijeron, ¿y por qué tienes eso? Es que no, es que... Yo soy muy visual. Cartitas de ayuda. Pero que si eres visual... Ustedes no usan cartitas de ayuda. O sea, cuando... Sí, obvio. Y la típica que para no poner una oración completa, dibujas, por ejemplo, digamos que tenías que decir... No, por ejemplo... La mirada, no sé qué, no sé qué. Y ponías solo un dibujo de unos ojos. Exactamente, por ejemplo, en las cartitas tenía todo lo que iba a decir, pero tenía como 10 palabras resaltadas. Palabras claves. Palabras claves. Una escaleta. Que yo decía, ah, ya, veo esa palabra y ya sé a dónde voy y qué tengo que decir. Perfecto, me parece sublime. Bueno, tenía 14 cartitas de ayuda. Ay, me voy a potenciar una ayuda. Pero eran 25 minutos que tenía que sustentar, pues. Ayudas son dos hojas, pues no. Ay, mica, ya. 75 cartitas de ayuda. Bueno, la cosa es que estoy orgullosa porque no las usé. Me las usé. Qué bien, te sentiste muy cómoda. Me sentí muy cómoda. Tomé el tip de Lu, miraron los ojos. Wow. Mira, yo me metí. Ay, gracias. Gracias a Lu me grabó. ¿Ah, ya? Porque todo era energías. Ese título es mío, hombre. Todo era energías. Muy bien. Bueno, la cosa es que, mira, la rompí. Adivinen cuánto saqué en sus extensión. A ver, ¿cuánto? ¿Sobre cuánto? Sobre 10, sobre 10. Sobre 10. 9.9. 9.5. Muy bien, vamos. Un aplauso para Goyito. 9.5. Sí, mi amor. Qué bien. Puta, pero ¿por qué crees que fue que falló tu otro 5? ¿Sabes? Me dijeron, me dijeron. ¿Por qué no le ponen 10 a nadie? Por eso, mía. No, sí. ¿Qué te dijeron? ¿Sabes por qué me dijeron? ¿Por qué? Fuiste muy elegante. Porque fui muy depresiva. Porque todo el tiempo me estaba a tu sabotea. Y me dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a poner el 5 porque no te das cuenta del artista que eres y del talento que tienes. ¿Ves? Solo porque no te das cuenta de lo maravilloso que eres, te vamos a poner el 9.5. O sea, por emo te bajaron ese 5. Por emo, por depresiva, me pusieron el 9.5. ¡Ay, vi! Tripelo como que ese 0.5 se va a caer en tu mente y se va a llenar de arte. ¡Uah! ¡Guau, Lu! So deep. Me encanta. Está al garete ahí. Pero bueno, mira, la rompí ya, licenciada. Y la gente me pregunta de qué. Felicitaciones. Por favor, exprésenos aquí tu título, por favor. ¿Cómo te llamas? De puta. ¿Ves? No entiendo, amiga. Oye, Juan, otra vez. Aquí me insertas el mismo clip del otro día que dijo, pero ¿por qué lo sacaste, mijo? No. Oye, así no. Después hagan ustedes, televidentes, háganse ese edit fabuloso del de Vivi anteriormente. Pero ¿por qué lo sacaste, mijo? Y ahora con el título de puta. Está en sus manos. ¿Por qué lo sacaste? No, así no te lo dije. Ver para creer, título de puta. Ah, también. Ver para creer. ¿Por qué lo sacaste, título de puta? Ahí tienen su edit de la Vivi, la gollito. Mi mamá, mi mamá me va a odiar. Ay, no. Para eso pagó la universidad, señor. A ver, me gradué de licenciada en Artes Escénicas, creadora teatral, artista, actriz. Qué largo. Creadora teatral, artista, actriz. No, no. O sea, la estoy poniendo más. Ah, ok. Le está poniendo sazón. Licenciada en Artes Escénicas. Licenciada en Artes Escénicas. Licenciada en Artes Escénicas. Es lo mismo que mi Gigi. Sí, es lo mismo. Qué bonito. Qué lindo. Qué bien, amiga. Gracias. Te felicito. Gracias también por su consejo chico de producción. Para toda esa gente. Ustedes también que me mandaron muchos mensajitos. No les puedo leer todos, pero gracias, los amo. Ay, Bibi, tienes que decir que sí leíste todos. Ay, qué lindo. No, para toda esa gente que dice, y esos que les ponen un micrófono enfrente y ya hablan, y cualquier huevada, gran huevada. Y un gringo también tenemos. Aquí tenemos licenciadas. Mi amor, y un gringo. Aquí tenemos tres licenciadas, ¿sí o no? Sí. Que tú también eres licenciada. Ah, pensé que hacías dos, pero nosotras dos. No, o sea, Gigi y Bibi. Ella también es licenciada. Licenciada en Marketing y Comunicación de Más. Tres licenciadas. Es mi amor. Tecnólogo y a mucha honra. Usted cae ese que es bailarina. Yo soy tecnólogo y no me importa, no me pesa, porque igual estudié cuatro años. ¿Qué estudias de tecnología? No, yo soy actor y director escénico. Tecnólogo en actuación y dirección escénica. ¿Y por qué tecnólogo? Porque el instituto donde estudié solo llegaba hasta tecnólogo. Ah, ok, ok, ok. Si llegaba hasta licenciatura, era también licenciado. Pero mira, uno más, uno menos. Mi amor. Yo no soy ni más ni menos que nadie. No. Tu recorrido y la experiencia son lo que realmente te nutren y te preparan para el... Exacto, Lu. Lu, presidente. Chicos, ¿no saben las nuevas reglas que implementamos en Sorbito Opinion? Tenemos nuevas reglas. Tenemos nuevas reglas. Cada quien puso una regla. Las puso el inspector. ¿Cómo se llamaba el inspector en tu colegio? El preceptor. El preceptor. Las puso el preceptor. Mr. Patrick. Mr. Patrick el preceptor. Mr. Patrick. Mr. Patrick. Mr. Georgie. Mr. Georgie nos puso una regla. El... La primera regla es, mientras estamos... Pero es para el programa de hoy. Sí. Ok. No, para siempre. No, no. Para ir rotando. Ok, ok. La regla del programa. Hoy solo hagamos una, la del teléfono. Ya. A cada quien que le llegue un mensaje o una llamada, va a ser contestado por la persona que tiene a su derecha. Ah, ok. O sea, si es que le llaman, contesto yo. Y el mensaje también. El mensaje solo lo leemos. No, no. Pero lo lee el de al lado. Porque ¿quién quita? Lo lee el de al lado. Entonces, a partir de hoy. Bueno, claro. Dejamos los teléfonos ahí. Ya, pero... Pero a partir de este momento. Yo tengo unos mensajes aquí, pero no llegaron ahorita. A ver, ¿qué tal si no se lee el nombre de la persona? Ya. Mejora. Solo algo así. No, no. No, es que es leído. No, es muy chico. Sí, sí, sí. Mira, pero ella pone la regla y ella no quiere. Pone la regla y quiere subreglas. Pichita. Puta chica. Ah, bueno, ya. Ahí está. Ya, pongamos acá. No, pues yo te doy mi teléfono. Ah, ya, ya. Y tú tomas el de Vivi. Ya está. Listo, perfecto. La tengo. Ok. Me encanta. Esto se prende y lo leemos. Ahora sí, vamos a empezar a introducirnos en el tema. ¿Y cuál es el tema del día de hoy, señoras y señores? Vivi, suéltalo. Movies. Películas. Hoy vamos a hablar sobre las películas. Películas que han marcado nuestra vida. Probablemente también sus vidas. ¿Qué género preferimos? ¿Cuáles no? ¿Cuáles nos dan Grinch? ¿Cuáles nos dan Papá Noel? Y todas esas cosas. Entonces, nada, empecemos. ¿Película favorita, chicas? A ver, pero esta pregunta tiene un poco más de trasfondo. No, un poco más de trasfondo. Ya. ¿Película favorita, pero no? Ayer me vi y esta me encantó. No, no. Sí, sí, yo sé. La película que marcó tu vida, película favorita. Ya. La mía. Empecemos por Lu. La mía, me dices película favorita y es la primera que pienso porque yo creo que fue mi película favorita tanto tiempo. Tengo miedo que vaya a decir la misma que la mía. Amiga. Ya, qué miedo. A ver, a mí. Juegos de meles. Ay, no. ¡No! Me encanta. No, me encanta la película, pero no es una de mis. ¿Cuál es la tuya? A ver. Vivi, la tuya. Caroline. Ay, amiga, yo no era rara de chiquita. La de los botones. Es una película que me la vi una vez en una pijama donde mi mejor amiga Cata y era una niña que se iba como un portal a otra dimensión de su familia. Y eran familia igualita de la de ella, pero tenían botones en los ojos, los gatos. Era una película para niños, supuestamente. Sí, o sea, era media estrambótica. Y bien dark. Y yo me vi en una pijamada, ni siquiera me la terminé de ver. Y aparte era súper creepy porque mi mejor amiga Cata se sabía de memoria todos los diálogos. Y me iba así, madre, ¿y por qué no me coces esos botones? Y yo, ¿qué? O sea, yo sí, mami. Yo sí soy. Mami, ¿cómo estás? Duele un poquito la barría. La típica. Mami. Que me vengas a ver. Sí, pero no quieres decir al frente de todos como que me vengas a ver porque te da pena. Es como que, mami, dime, Luciana. Ma. Pero dime, habla. ¿Qué pasa? Mami, es que... ¿Quieres que te vaya a ver? Sí, mami. Sí, sí. Y allá voy. Yo soy la mía. Tía, es que mi mamá me dijo que mañana... Tía, es que mi mamá me dijo que mañana yo no sé si uno. Y aparte me duele un poquito la barría. Creo que no me voy a querer dormir. Y todo el cuarto preparado para pijama. El canguil. ¿Pero eres la única o había más alías contigo? No, no sé. Es joda. Siempre me he quedado a dormir en la casa de Cata, pero era como esa situación. Ah, ya, ya. Es como ponerte en esa situación. Obvio, obvio. Qué huevada. A mí la Coraline. 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 Y la puerta secreta. Y la puerta secreta. No, Coraline. Yo la veía full. En ese tiempo estaba el DVD, pues, el CD. Ah. Y tenía como un gato maleo, lo veía, me acuerdo. No, el gato la ayudaba. Ustedes ven, güey, va. Bueno. Y su película favorita. Mi película favorita de todos los tiempos, Harry Potter. Harry Potter. Uy, ¿sabes qué? En español. Una época... No es que no me gusta, pero no me... Es súper chévere. Una época como que nos... Full, como que nos traumamos con mi familia con Harry Potter. No me acuerdo que veíamos Harry Potter todos los días. A mí me gustan las primeras de Harry Potter. De ahí mis papas se separaron, brother. Y no me vi la última. O sea, que tú culpas a Harry Potter por tu separación. Sí, te imaginas. Y no las... No sé, como que creo que disocié y nunca más... O sea, a mí me encanta como en general Harry Potter, pero nunca he vuelto como que a hacer maratón. Si tú me preguntas, probablemente soy una... Porque se despierta tu trauma del divorcio de tu papá. Soy una inculta. Yo creo que sí. Soy una inculta. Como que... Ok. Ya ni me acuerdo y me vi todas. Miren, yo, Harry Potter, yo me he visto todas sus películas aproximadamente unas cinco veces cada una. La una cinco veces, la dos cinco veces, la otra cinco veces. Son largas. A mí me encanta Harry Potter. Sí, pero es fantástico. ¡Uh! Notificación de vivir. Harry Potter es increíble. No, que... Acá no ha llegado nada todavía. Es... Pedidos ya. Entonces Harry Potter a mí me encanta y yo estaba tan traumado con Harry Potter que a mí en el colegio me compraban para la clase de dibujo pinceles y yo los dañaba. Le quitaba los pelitos, le ponía cinta y las hacía varita. Y yo todos los pinceles los usaba de varita. ¡Qué creativo! Y agárrense. En la escuela... Ya. Esto es muy vergonzoso. Qué chucha. Bueno. En la escuela, cuando teníamos hora libre, agarrábamos la escoba del consere. No. Estudaban Quidditch. Sí, pero yo obligaba a que todos mis amiguitos cojan la escoba. Yo me trepaba y me alzaban. Y me veías a Don Hueva encima de la escoba. Por todo el curso. Y me llevaban así como año viejo. Ya te imagino dos palitos así. Sí. ¡Qué rico! Era increíble. Jugábamos Quidditch con una bola de papel con cinta así. ¡Fum! ¡Fum! Y la lanzamos. Esa es la típica. Era fantástico. Yo fan a morir de Harry Potter. Qué bacán que es cuando eres niño y tienes juegos. Físicos. Y aparte que tus amigos te apoyaban en tus locuras. ¿Cuántos años tenías? Dime que ocho. O sea, claro. Era en la escuela. Tenía... Claro. O nueve, diez por ahí. No más de diez. Pero era fantástico. Yo amo a Harry Potter. Así. Yo amo, amo, amo. Y... ¿Escuchaste cómo dijo? Yo amo a Harry Potter. ¡Wow! Se te salió un amo a Harry Potter. Maldito pasaporte azul que tengo. Entonces... Mi sueño es ir a conocer la parte... Pueden creer. No conozco la parte de Harry Potter. No. ¿Cómo? ¿En Orlando es que está? Sí, en Orlando. No conozco. No conozco. Y ya tienen otra también en Island. O sea, tienen los dos lados. Y necesito ir... Es lo mejor. Te lo juro que sientes que estás. Vamos, vamos. Vamos a otro tripito. La próxima semana. La próxima semana vamos. Luba está acostumbradísima a sus amigos. Pero la próxima semana vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver un partido de Messi. La próxima semana. Tenían que seguir el chiste. O sea, no, era una broma. Pero bueno, ya. Pero sí es extraño, chicos, ir a Disney con ustedes, como lo hacemos todos los fines de semana. Ahora ya eres licenciada, ya puedes. Ya puedo. Bueno, si hay alguna empresa ahí de paquetes turísticos que quiera cumplir mi sueño... Una aerolínea que nos quiera llevar a... Si hay alguna aerolínea que nos quiera llevar a cumplir mi sueño a Orlando, a conocer Harp Harp, yo se lo agradecería. Sí, entre esos doscientos mil views que tenemos de Lady Alien. Wow. Pero mira cómo lo dice Lu. ¿Seguro? Amiga, estaba haciendo ahí contacto. Hasta verde se le pusieron. Porque ahorita, ahorita esa persona que está viendo dice, wow, esa mirada me dijo éxito. Entonces fue como, de una. ¿Sí o no? Cuando estemos en Disney, me lo agradecen. Me lo agradecen cuando estemos en Disney. Está a dos programas de hacerse coach. Motivational coach. Está a dos programas de venir con Raya en medio y decir, ustedes impongan sus manos. Y aquí vamos a declarar que... Dios. Está bien. Vas a hacer la coach. Solo me quedo en las respiraciones de concentración. Muy bien. Muy bien. Y Vivi la sigue. Yo también voy a aprender. Como quiero ser exitosa como Lu. Yo busco el éxito también. Muy bien. Ahora, otra pregunta, chicas. Una pregunta picante. Picante, picante. Una pregunta picante. Picante. Tu blusa picante. Tu chompa, tu hoodie está picante. Tu jarete es picante. Una pregunta picante. ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa risa? No. 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 Imaginas, y Lu es niño. Es que yo tengo como que risa... ¿Qué? Lu es niño y tu papá, Andrés Gushmer, siempre quiso que Lu... Le nació niño, pero siempre quiso una niña. Esa es teoría conspirativa. Sí. No te... Eres hombre. Eres hombre, Lu. Dí la plena. No, le he huevadas. Es por favor. Te he huevadas, Lu. Eres mujer, sí. Obviamente soy mujer. Y ella también se lo... Ay, obviamente. Me responde huevadas. Pero muy bien. A ver. Pregunta picante, picante, picante. Pregunta picante. Ey, notificación. Ay. Pam, 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 pam. Gabriela Vaquerizo. R-F-I-T-A-R-Fit. Refit. Chicas, un saludo a todas las que me... Es del grupo de Pong. Pero no puedo leer. Tienes que desbloqueármelo. Probablemente es algo de alguna cosa saludable. Cuidado, están mandando la foto del culo porque les está creciendo cada semana y yo voy a ver ahí un culo. No, no es nada. Uy. Es que había 27 notificaciones. Dame, 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 dame. Borró la foto del culo. No borré nada. Borró la foto del culo. Mira, me lo dejó en la... Mira. A ver. ¿De dónde me dejaste? Están a ir. Ni leído. Aquí hay una chica jugando pádel. Deporte. Es que nosotros tenemos un grupo de las que hacemos ejercicio en pump. A ver, dice. Que somos las chicas refit. Por nuestra coach, Becky, que es refit. ¿Qué dice? Lele, lele. A ver, Rebeca. Tengo que leer porque ese era el plan. Rebeca Winnernitzel Pump dice... Ese pollo que me comí se esfumó. Y a eso le responde Adri Heredia. Puta, a Rebe le responde Adri. Y dice, fuiste con el fodi. Y llora. Tu papi es un hombre que sabe. Ya. Y a todo esto, Gabriela Vaquerizo. ¿Qué se almuerza? Pregunta, ¿qué se almuerza? Ya, eso es todo. En el respiro. Y fotos de comida healthy, ¿no? Sí. Probablemente. Sí, pura foto astéris. Así. Bajada del brillo de la foto. Y comen... Ustedes sí comen huevadas. Un coco puesto de plato. Y así un poco de arena sembrada. Tierra sembrada de hecha comida. Me encanta. Voy a bloquear. ¡Pum! Listo. Cero notificaciones hasta que le llegue otro. Nadie. Nadie llega. Bueno. ¿Qué estamos haciendo? La pregunta picante. Que no puedo decirle la pregunta. Vamos, vamos. Eh... ¿Con qué...? Daniel Reynoso está allá. Vamos a contestar en vivo. Contese, contese. Con el otro micro. Con el otro micro. Aló. Oye, qué chuchaki hijoputa que tengo que decir. Daniel, estamos en programa. Sí, igual. Un chuchaki del hijoputa. Pero, ¿qué tiro? O sea, ¿qué tomaste? No, no. Ya terminó de hacer la maleta. Pregunta. No. No, no, no. No, bro. Oye, que no. Ya más tarde. Oye... Daniel, ya pues. Ustedes saben lo salvaje que es esta mano. Que... Porque venía a hablarle de esto. Aparte de preguntarle lo que le iba a preguntar. Oye, eh... Ustedes pueden creer que el otro día en la noche. Uh-huh. Luciana dijo, qué bacán ese tren. Y ustedes saben a qué se refería con ese tren. Porque estábamos pasando, no sé, de 11 de la noche. El jueves fue el partido de 11 de la noche. Por la gasolinera. Uh-huh. Y yo dije, qué tren. Y me dice, ese tren que está haciendo la gente. Ustedes saben, hijoputa, lo que ella dice que es un tren nuevo. La gente abre la puerta de atrás del carro. Uh-huh. Prende la música y se pone a chupar. Y ella piensa que eso es un tren que recién apareció. Un tren. Primero, hijoputa, yo nunca había escuchado que le digan un tren. Abrir la puerta de la parte de atrás del carro. Yo no sé si está malo, nunca iba a Salinas, ¿no? Nunca iba a Chipipe. Nunca iba a Chipipe. Eh... No sé, porque veía para ir al gas, para ir por ahí. Entonces, chuta, tal vez. Nada. O sea, la mamá piensa que es un tren. Ponerse a escuchar música con las panas. Abrir la puerta de atrás y chupar. Bueno, Daniel. Bueno, entonces, ella está chuchaki todavía. Si esa era tu pregunta, ella sigue chuchaki. No, esa no era mi pregunta, ya hay alguien que me responde. Ah, ya. Iba que ir por Whatsapp. Por allá nos vemos en Whatsapp. Dale, dale, pidas. Bye bye. Valeria Rosemena. A ver. Puedes decirle que estás trabajando, chucha. Te escriben como en huepú, chica. Valeria Rosemena también está escribiendo en la tribu. Ya veríamos, pero ¿cuál es la pregunta picante? Dios mío, ella... Pero ella puso la regla. Puso la regla como la verga. A ver. Actor o actriz, porque se vale todo, aquí acogemos a todos. Actor o actriz que a ustedes... Bueno, de su película, una película que hayan visto, que a ustedes las mueva. O sea, las prenda. Jacob Lourdes. Jacob Lourdes. Jacob Lourdes. Pero los prendan de... Que lo amen, que hayan tenido sueños húmedos con él, que sea su crush. Físicamente. Sí, que lo ven en una película y es... ¿También sabes quiénes son guapísimos? Los Hemsworth. Los hermanos Hemsworth. Ajá, el man de Thor. Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, el ex de Miley. Ok. Chuta. Muy guapos. Tom Holla. Tu vivita. Tom Holla. Tom Holla. Pero si se mantiene cara de ser catequista. Es que a mí me encanta. A mí me cantan así. Ay, amiga, qué linda. Flaquito pendejo. Sí. Bueno, a mí también. Ese es mi tipo, yo creo. Como que... Así han sido... Dios mío. Hay que quitar esta regla que tú pusiste, Lu. No dejan de escribirte, Valeria. Los grupos no se van. Valeria Arosemena, por favor. ¿Quién es Valeria Arosemena? Mi madrastra. La madrastra. Mírame sin miedo ahora. Que si a mi vida sea una hora. Bueno, saludos para la madrastra. Madrastra. Así es. Saludos, Valeria Arosemena. Entonces. Tú, Tom Holla. Tom Holla. Flaquito pendejo, ¿te gusta? Me encanta. Te prende... Ay, que se te trape por las paredes. Spider-Man. Ok. A ti, decidete entre Jacob El Gordi... Jacob El Gordi. Jacob El Gordi. Jacob El Gordi. Te gusta El Gordi. Me encanta. Me encanta, estoy enamorada. A mí... Ay. A ver. Scarlett Johansson. No. Antes yo era muy básico. Eso es muy básico. Yo voy a confesar que yo era básiquísimo. Sí, Scarlett Johansson. Eso de los hombres pajeros que dicen Scarlett Johansson. No, pero Margot Robbie, por ejemplo, para mí es la mujer más hermosa del mundo. Me parece guapísima. Margot Robbie es espectacular. Sí, sí. Ella y Dua Lipa son las dos más guapas del mundo para mí. Bueno, pero estamos hablando de actrices. Ajá. Ok. No me agotas, actriz. Obvio, obvio. Ya, no. Ahora último, me han pasado cosas con... Perdón, Giyita, perdón, mi amor. Es un crush, nada más. Me están pasando cosas con... Con... Con Lawrence. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Esa también, según yo, también es un poco básica. Entre ella, Jennifer Aniston. Jennifer Lawrence. No, no. Y la que dijimos primero... Jennifer Lawrence es la de... Es la de los juegos del agua. Ah, ya. Bacán esa película. Súper chévere. Me encantaba. Espérate, pausa. Cada vez que Alexito se quiere tirar un pedo, nosotros tenemos una señal. ¿De acuerdo? Entre Giyita, Alexito y yo. Sí. Literal, tenemos tanta confianza que nos tiramos pedos entre los tres. Así es. Pero nosotros, nosotros avisamos. Ajá. Entonces, para avisar que viene un pedo apestoso, hacemos así. Ajá, hacemos así. Entonces, ya sabemos que nos tenemos que alejar. Ajá. Y, boom, pedo. Así es. Entonces... Y ahora sí, prosigue. Jennifer Lawrence a mí... Te gusta. Pero, pero no me gusta. No estaba en mi mapa. Aparte es súper chistosa. Y de repente, sí, de repente apareció... Ahora, ¿qué pasa? Yo fui a ver una peli al cine. Buenísima, la última que hicieron. ¿Cuál? Ah, la de comedia. Sí, la de comedia. Buenísima. ¿Con quién es con Adam Sandler? No, no, no era con Adam Sandler. ¿Con un niño? Ella y un chico y tres desconocidos más. Es la película más barata del mundo porque eran seis actores en dos locaciones. En fin. Pero es increíble. ¿De qué se trata? Muy bien hecha. Se trata de que el niño... Ajá. Los papás contratan a ella para que... Le quite la virginidad. Ajá, para que le quite la virginidad y que se deje de ser un chico quedado. O sea, ella actúa como un poco ho. Ajá. Exacto. Ya. Entonces, eso, pero es una comedia, es buenísima. Y yo la fui a ver al cine. Y que se enamora del niño que le quita la virginidad. Es mucho carajo. Yo la fui a ver al cine con Giyita. Y estábamos en el cine y hay una escena que para mí fue atrevidísima. Y fue como... Dios mío. Ay, no. Y me puse rojo. Perdón, mi amor. Te lo estoy confesando. Qué pena que te enteres así. En la playa, donde ella se mete a la playa con el chico y deja... Pero desnudos. La playa a medianoche. Desnudos. Y dejan la ropa afuera. Y vienen otros zánganos vándalos y les roban la ropa. Y ella es súper... ¡Oigan! Cala de pasos. Ella es así. Es una man de calle. Y el otro niño es un niño millonario. Pero sí súper quedadito. Entonces la man sale desnuda de la playa y es una escena de batalla con ellos para recuperar sus cosas. Y se la ve desnuda. Totalmente desnuda. Chichis. Totalmente desnuda. Todo. Todo. Y por un juego medio de planos no se le ve la... La cuquita. La cuca, vale. Ajá. Oigan. Y fue como... Pero no es una escena de un plano. No. Una escena de... Tres minutos. Tres minutos y medio. Ella peleando, saltando, brincando, dando... En chichis al aire. Y yo así. De ley no era ella. Así tripeadas. No, no, no. Es que no eran planos. Era ella. Tu cara. Era ella en un plano medio así con las chichis. Ya la quiero ver. No. Sí. Y yo así. Oh my God. Oye, ¿será que te pagan más cuando se ve en bolas en las películas a los actores? No de ley, pero eso depende de la actriz o del actor. Está en sus cláusulas. Yo creo que no es que te pagan más por exhibirte así. Obviamente que sí. O sea, sí, pero si tú las pones como cláusula. O sea, necesitan a Viviana Salame contratarla. Pero hay escenas desnudos. Te dicen eso en el contrato, en la negociación. Y tú dices, ok, a ver, si incluye escenas desnudos, el rubro debería ser este. Exactamente, me entiendo. O sea, es eso. Pero no es que no vienen a ti. Pero como hay desnudos, te subimos dos mil dólares más. No, no. Claro, claro. Pero es como eso. Tú negocias y depende de ti. Gracias, amigo. Así es, amiga. Tomar nota. ¿Tú has hecho desnudos? No, nunca. ¿Tú? No, tampoco. ¿Y lo harían? Obvio, sí, ¿no? Depende. Depende en qué contexto, creo yo. O sea, sí. No, yo sí lo haría. En cualquier contexto, sí. No, en cualquiera. Pero si es un... Pues también en Netflix y me toca sacar en bolas, sí, obvio. Ah, obvio. 505, no, pues. Por eso te digo. Ok. Ay, perdón. Saludos para David. Entonces, bueno, ahí me pasaron cosas con Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Y desde ahí es como, no sé, algo pasa ahí. ¿Cuál es una película? Pregunte. Que nunca se han visto y que todo el mundo les dice como que... ¿Cómo no te has visto esa película? Ese, ese... Para eso tenemos algo. Para eso tenemos... Qué bueno que lo dices, si lo preguntas. Porque yo traigo el cono de la vergüenza. ¿Qué? Sí, mi amor. A ver qué es el cono... El cono de la vergüenza es exactamente eso. Es el sorbete de la vergüenza. Es decir, esa película que es muy reconocida, que ha tenido mucho éxito y que capaz nosotros nunca la hemos visto. Pero reconocida como... No me van a venir con Coraline 3.0. Claro. Obviamente. O sea, películas que han marcado... Clásicos. Clásicos, exacto. Sí, por supuesto que nunca me he visto Iron Man, así un ejemplo. Ajá, nunca me he visto Titanic, por ejemplo. No, Iron Man yo creo que es muy suave para decir nunca me he visto. Ya. ¿Entiendes? Yo creo que Luciana va a empezar como ella dijo en la pregunta. Ya va a empezar. Con el cono de la vergüenza. Yo. A ver. Digo tres y ustedes dicen cuál es la más vergüenza. Miren, yo hice el conito. Oh, que como ella es licenciada y ella hace manualidades. No, pero primero tiene que... Allá, te lo pones y dices. Te lo pones y dices. Claro. Muy bien, me gusta esto en Millennials. Yo nunca me he visto Marley Yo. No, Marley Yo. Marley Yo es la del perrito. Esa película... Mierda, yo lloro como estúpido. Y con la chica también. Y con la chica también. A chica. Sí, verdad. Nunca me he visto... No, pero hagamos rondas. Sí, sí, una a una. Ajá. Una a una. Exacto. Déjame ver el cono. Porque aquí dice el cono, porque es una sola palabra, ¿no? El cono... De... De la vergüenza. Como cuando empiezas el trabajo con tiempo, así. Se le acabó el papelógrafo. Vergo. Ya, pues, chucha. Qué chucha. A ver. A ver. Parece Juan Pueblo. Sí, me parezco a Juan Pueblo, chucha. El año viejo es Juan Pueblo, pero en esqueleto, que todavía no lo rellena. Es que yo me he visto todas las pel... Que chucha, me pasa. Es que me acuerdo, es cuando hiciste... Oye, güey, tomé una foto, tu teléfono, después me la pases. Cuando hiciste... Ay, chucha. Sorry, amiga. Cuando hiciste una obra y te dijeron que eras radiografía de mosquito. Qué hijo de puta. Te dijeron eso en los comentarios de la obra. Vi, ¿te acuerdas de eso? Te dijeron eso en los comentarios. No, en una obra, en una obra. Me acuerdo de eso, paro. Yo nunca me he visto, y aquí me van a recontrafuletear y funar. A ver. Nunca me he visto, mamá mía. Es muy buena. Y eso que es la película favorita de Gigi, y así le propuse matrimonio a Gigi con mamá mía. Nunca me la he visto. Qué hipócrita que eres. Oye, la obra. Nunca has visto la obra, tampoco. No he visto nada. No he visto, mamá mía. No sé. No sé de qué se trata, mamá mía. Más de lo que me ha contado Gigi cada vez que la ha visto. Y ha llorado. Siguiente. Vaya. Vaya ahí, ponte la besa. Mi hijo de puta. Y yo, es que parejo Juan Pueblo. Tú. Tú también. Ya. Con mi gorrito de papel. Yo nunca he visto. ¿Están listos? ¿Cuál? Forrest Gump. ¡Cállatela! Yo me la vi por primera vez hace como un año. ¿Qué? Yo nunca me he visto Forrest Gump. ¿Qué? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Mierda! O sea, entiendo las referencias y los memes porque ya, esos pedazos los he visto. Pero de verme la película Forrest Gump, nunca me la he visto. No saben cómo lloré. Yo no sabía ni de qué se trataba. No sé. Increíble. Siguiente. A ver. A ver. ¿Cuál nunca te has visto? ¿Te pareces a un enanito de blanca nieve? Nunca. A gruñón. Nunca me he visto Ratatouille. ¡Ah! ¡Bitch! ¡Cállate! Es mi película favorita. Fuimos a verla y mi hermano Lucas y yo empezamos a pelearnos y mi mamá nos sacó del cine. Nunca me la vi. ¡Ah! No. Oye, es un clásico. Aquí me van a mandar a la mierda. A ver. Yo nunca me he visto La Sirenita. ¿Qué? No tengo idea de qué se trata más que las referencias. Pero... De que es una sirena y hay un príncipe arriba en un barco y se enamoran en algún momento. Ella lo salva a él porque él se cae en una tormenta y ella lo salva y lo lleva. Ya. Y tampoco te diste la nueva, La Sirenita. No, no, no. No me he visto nada, La Sirenita. Yo desconozco. Amigo, ¿cómo? ¿Qué pasa, chicos? Sí. Solo sé que ahora... Bueno, La Sirenita que es live action de la chica que tiene los ojos así. Qué malo. Como Avatar. Como Avatar. Nunca me he visto Avatar. Pero sí. Nunca me he visto Avatar tampoco. No, pero... No, tienes que confesarlo con el cono de Juan Pueblo de la vergüenza. Vamos más rápido. Yo nunca he visto Matrix. ¿Qué? Yo tampoco. ¿Sí ves? No, tampoco. ¿Por qué? ¿Cuál otra? Nunca. Vamos, la última ronda. Ahí. Se prende, se prende. Se prende, se prende. Yo nunca me he visto... Yo no tengo películas que nunca me he visto. No, yo tengo... Yo tengo... En carne propia. Pero nunca me he visto en carne propia. Maricón, ya sé cuál otra nunca me he visto. ¿Qué es eso? ¿Cuál, cuál, cuál? No sé, te lo paso, no sé. Known Flesh. ¿Qué es? The Notebook. Nunca me he visto The Notebook. Ah, y les cuento algo. Yo odiaba la comedia. No es que odiaba la comedia, pero yo hacía... La comedia americana no es buena. La primera vez que me vi Hangover fue hace un año. Menos. Seis meses y me enamoré. Pero te la viste. Me vi la una, la dos, la tres. Hangover es increíble. Me vi Ted. O sea, me empecé a ver películas que no me había visto de comedia, que nunca había visto. Entonces, fue como dos meses que no paré de ver de comedia. Y de ahí también me vi Creed, la del boxeador. Que tampoco nunca me la había visto. Yo nunca me he visto Creed. Buenísimas. Las tres increíbles. Para finalizar. Y buenísimas. Espérate, yo voy a rematar. Ya voy a terminar de decir las que no vi. Sí, sí. The Matrix, todas las Star Wars. Las seis películas de Star Wars. Yo tampoco me he visto ninguna. ¡Qué chucha, baby! No me he visto la película del gladiador. No me he visto... Jurassic Park, obviamente, se han visto. ¿Qué cosa? Jurassic Park. Ah, sí, obvio. Me encantan. Hay otra más que no me acuerdo, pero creo que esas son las que no me he visto. Yo voy a decir la última y con estas también me van a mandar a la mierda. A ver. Hasta mis panas. Yo nunca me he visto Rocky. Yo tampoco. No, mentira, yo sí creo. No, yo creo que sí me viste, pero no me acuerdo. Yo nunca me he visto Rocky. Ni uno, dos, tres, cuatro, cinco, nada. Rocky, cinco, nada. Ahorita que mencionas eso de Rocky. De Rocky. No, mentira. Pero Rocky, yo cuando me vi Creed y me traumé con Creed, yo le dije, oye, qué bestia. El actor de Rocky, que es el de El Padrino. ¿Cómo se llama? Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Es-talón. Ya. Antes era canilla, luego bajó. Bueno, ya, yo le dije, es demasiado parecido a Rocky el de verdad. Yo siempre pensé que Rocky era un boxeador de verdad. Ajá, sí, sí. Lu me contó esa historia, que ella pensó que era, o sea, que la película Rocky era como un documental o de la vida de alguien de verdad. Sí, pensé que era como una leyenda del box, como Mohamed Ali, no sé. Y yo siempre pensé que Rocky era una persona. Pensó que era basada en la vida real. Sí, porque aparte yo estaba en Filadelfia, vi Steps of Rocky, entonces estaba ahí lo que él corría. Había una escultura del man. ¿Cómo voy a pensar? Es como que pongan de la nada una escultura de Mickey Mouse en la mitad de un monumento en Washington. ¿Yo por qué iba a pensar que no era una persona de verdad? Y de la nada, cuando yo le digo esto, estaba viendo una película con alguien y yo le digo, oye, ¿por qué viste? Es igualito Rocky al actor. Y me dice, es el actor, el mismo actor siempre, porque él es ese actor. O sea, él es él, él es Rocky. Y yo... ¿Qué entendí? Y yo... ¡Qué choc! No puedo ser la única en el mundo, díganme por favor que alguien más pensaba esto. Díganle por favor que alguien más pensaba eso. Para que no se sienta sola. Sí. A mí hay mucha gente que me apoya en los comentarios, que he leído. Todo lo que dice Lu es verdad. Mucha gente que me apoya. ¡Qué chucha! A toda esa gente que votó por mí. No, pero... Pero bueno. Muy bien. Ok. Bueno, yo nunca he visto Rocky en tal caso. En algún momento hay que vernos. Ahora, pregunta seria, muy seria. La peor... Así, la película más bizarra, la película más... Que ustedes la vieron así como... La más estúpida, absurda, mal hecha, lo que sea del mundo que hayan visto. ¿Empiezo yo? ¿Puedo empezar yo? Tengan la bondad. Empieza. Sharknado. ¿Ustedes se han visto eso? Me jodiste. Me jodiste, iba a decir eso. ¿Y saben de qué se trata el Sharknado? Obvio que hay Sharknado 17. No entiendo cómo siguen haciéndose la maldita película. Hay Sharknado 10, 11, sí. Sí, sí. Hay una película maldita de un tornado que se genera en el agua, en el mar. Y salen los tiburones. Y empiezas a jalarse los tiburones en el mar y el tornado va a la ciudad. Megalodón también. Las de Megalodón. ¿No me viste? No, esas son buenísimas. Megalodón versus Godzilla. ¿Esa es de ahí? Eso no existe. Sí existe. Para mí también. Esa fue estúpida. Dame tu teléfono. A mí, King Kong... Pero o sea, nada es estúpida. King Kong versus Godzilla. No, esa no es mala. No. A mí no me gusta, lo siento. No, pero eso no puede ser la más estúpida y bizarra. No, ya. Las que todas son como las abejas asesinas, los pájaros asesinos. Todo eso que son asesinos y que son con animales cojudos. Los animales asesinos. Los animales asesinos. Las abejas asesinas. Las aves asesinas. Exacto. Tú vas a ver. Mira. El lémur asesino. Godzilla versus Megalodón. Hay miles. Pero esos son clips en YouTube, mi hijo ve eso. No, amigo. Película de una hora y 36 minutos, te digo. Son ediles. Tienen de puntaje tres puntos. Sí. Hay miles son miles. Película más bizarra que has visto. Así estúpida, mal hecha. Me vi una hace muy poco de terror, que era como de unos chicos que alquilan un Airbnb y alguien vivía ahí abajo de ese Airbnb. Es que esa película es buena. Ah, es la de la mamá gigante que hacía que le de lactar a la gente de arriba. Se llamaba Bárbaro. Bárbaro. Barbarian. Ah, perdón, me confundí. Bárbaro. Bárbaro se llama. No, Bárbarian. Buenísima. Buenísima, pero es súper bizarra. Sí. Ya, pero no. Mal hecha, absurda, estúpida. No, pero mal hecha, absurda. Así que tú hayas dicho, qué huevada acabo de ver. Así. Eso. Tú puedes. Así como cuando te dicen que tú no sabes hacer ni refrito y que eres una mala captadora y uno viendo eso, o lo poca, y uno viendo eso dice, qué huevada acabo de ver. ¿Qué hablas? No sé. Así de bizarra y estúpido. Es que, chicos, les digo, yo no veo muchas películas. No soy mucho de ver películas porque, ¿sabes qué pasa? Me distraigo muy rápido. Entonces trato de ver series y series que sean de 13 capítulos. Mmm. Entonces, no sé qué película muy mala puedo haber visto. Pero yo iba a decir la de Sharknado. Mira, yo puedo decir también, o sea, a ver, no es mala, pero sí es como estúpida. 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 ¿Cuál es la de 2012? 2012. Y todas las que son terremotos. A mí me dan miedo esas películas. O sea, sí me da miedo, pero es como, ay, perdón, no va a pasar. ¿Cómo? O sea, ya evidentemente en el 2012 no. O sea, ¿yo sabes cómo digo que va a ser el fin del mundo? ¿Cómo? Cuando ya estemos escasos de todo lo... Agua. Agua, luz. Nos quedamos sin eso. Así vamos a morir. Recursos naturales. Sin los recursos naturales. Ajá. No por desastre naturales, sino que un día nos vamos a quedar sin energía, nos vamos a quedar sin comida y nos vamos a morir. Desde que eres licenciada me gusta como piensas. Eso es un pensamiento horrible. Sí, horripilante. No, a mí me dan miedo todas esas películas del fin del mundo. Déjate, cuando salió 2012, discúlpame, pero a todito nos dejó así. Así es. ¿Sabes qué película es buenísima? ¿Qué película es buenísima? O sea, no es buenísima, pero es estúpida también, pero está bien hecha, según yo. A ver, la de las serpientes en el avión. ¿Las serpientes en el avión? Serpientes en el avión. ¿Nunca se han visto la película de las serpientes en el avión? No. ¿Ustedes han visto la película de las serpientes en el avión? Sí. La que la mete al microondas. Imagínate que querían matar a alguien del avión, creo que era así. Y un man mete, chicos, una tonelada de serpientes de todos los sabores, colores, largas, cortas, gruesas, o sea, todo ya. Sí. Y... 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 ¿Cómo se llama? Y era para matar a alguien, creo. O sea, un día habría como alguien de presidente, no sé qué, y esas malditas boas explotan y empiezan como que a salir por todos lados. Y ves como así, había niños chiquitos que le mordían las serpientes de la nada, se salían por donde salían las máscaras de oxígeno, adentro de las maletas, abrían las cosas de la comida, miles de culebras, y un man así estaba matando todas las culebras y mete una al microondas y pone snake y reviento la serpiente. Pues claramente no la vi y no la voy a ver. Ese fue un resumen, es un resumen súper corto. Claramente no la vamos a ver. No, pero es buena, es un resumen súper corto. Muy bien. Ahora, chicas, una película para destaparnos un poco también. Ay, me encanta. Película... Hot. Así es, que las haya hecho, como se dice vulgarmente, que las haya hecho mojar. A ver, la típica, cuando eres chiquita y ves una película... Que las haya hecho burbujear. O sea, que tú te das cuenta así que te gustan los hombres. Ya, fue como cuando yo estaba viendo Peter Pan. Sí, uf, a mí también. Y ese hombre... Yo soñaba con él, me encantaba, estaba enamorada. Él de, I do believe in Faris. Y ahorita está horrible ese chico, si sabes, está feísimo. Sí. Y de ahí otra, ya así como cuando eres ya más grande. Las de Fifty Shades, obvio. ¿Sabes qué? Yo voy a decir La Laguna Azul. Ay, también. Oye, La Laguna Azul. Esa fue la primera que estaban desnudos todo el tiempo, y yo me enamoré de ese chico. Y aparte era súper bizarro porque eran hermanos, y en las finales se terminan enamorando y tienen relaciones y tienen un hijo. Sí, pero según yo es como a Danieva, es como una metáfora de Danieva. Sí, obvio. Pero yo lo vi a ese niño y yo... En pelotas, no, mentira. No se lo vi en pelotas. Pero todo el tiempo pasaba así. Y tapadito, ya. Sí. Uy, me encanta. A ver. Vagabundos. Yo me vi una película que a mí me dejaba mal siempre. Era una de Antonio Banderas con Angelina Jolie. ¿Cuál? Pecado Capital, se llamaba. Había unas escenas, pero donde nuestro gran y querido Antonio Banderas... Banderas. 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 La Bandería. Se... Tenía, ¿no? Intimidad con este chico. Con Angelina Jolie. Pero era salvaje. Pero así, pum, pum, la cama así. Una cosa salvajota. Y yo así, ah, de chiquito. Pero viendo eso, Pecado Capital se llama. Y a mí esa película me ponía mal. Mal, dice. Ya la superaste. Sí, sí, sí. Ya la puedo ver. Hoy en día hay cosas peores. Pues esa vaina yo me la veía en DVD cuando recién salió el DVD, pues, ¿no? Hoy en día ya está a la mano todo. Toda la castiga de pornografías en hoy en día. Entonces... Tengan cuidado con sus niños iPads. Que son niños que consumen food. Y solo YouTube Kids porque después salen cosas horribles. Hay unas cosas de Peppa Pig. Sí. Literalmente diciendo así. Agarra un cochillo. Mata a tu papá. Nosotros dando mensajes así. Yo con este sorbete. Cuídense. Cuídense. Cuídense a sus niños. No vean sorbito de opinión. No, por favor. Si ven a su niño viendo sorbito de opinión. Quítenle el iPad. Quítenle el iPad. Quítenle el iPad. Quítenle el teléfono. Quítenle todo. Oye, no paran de escribir. Gabriel Andrade Palomas. Ahora te escribió Andrea Andrade Palomas. Ya. ¿Palomas es su apellido o vende Palomas? No, Palomas es el chat. El chat se llama así, Palomas. Yo les pregunto a ustedes. Si ustedes pudieran hacer una película, ¿en cuál estarían? Yo en una de Marvel, sí o sí. Yo también. Soy superhéroe. Yo necesito ser un superhéroe en mi vida. 100%. Usted también es superhéroe. Yo también, ¿tú? Chuta. Aunque también me encantaría, por ejemplo, actuar de algo así tipo... Me parece increíble que sea acción porque siento que es agotador y todo, pero vacancísimo como el set, los efectos especiales, todo. La experiencia iba a ser increíble. Pero también imagínate grabar una película tipo la de 365 días que eran en escenarios vacancísimos, como en islas, en botes. ¿La que es sexosa? Sí. Pero no lo digo... O sea, lo digo también por el set. Imagínate aprovechar y viajar e irte a todos estos lugares. No creo que... Yo creo que el subtexto del Blue es otra cosa. ¿Quieres grabar películas sexosas? ¿Quieres grabar películas sexosas? No, pero a ver, di un mal ejemplo. Entonces pongamos otro. No sé. Una chihuahua en Beverly Hills. Ahora quiere ser una perra. Quiere ser chihuahua. A ver, Vivita. ¿Tú en qué película? Yo quisiera estar en las clásicas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de esta película? Este cuerpo no es mío. El man que... ¿Del arete? Del arete. Sí, sí, sí. Que se cambian de cuerpo. A mí me encantaría ser una hueva y ser como de hombre. Así como... Esa vida... Uy. Cambiar la vida. Y ser gollito. Quiere por fin ser gollito. Quiero ser gollito. El golloverso. Vivi, Vivi, nos estás confesando algo. Sí. ¿Quieres ser hombre, Vivi? Yo creo que me equivoqué. Sí, ¿quieres ser hombre? No, yo lo siento. No, amo ser mujer, sorry. No, obvio no. Si a mí me dijeran... Puedes escoger... No, yo me quedo. Y ser hombre... Yo, obviamente, diría que no. Yo también, obvio no. 100% diría que no. Yo... Si ya me amenazarían, así para que sea mujer, yo sí sería mujer. Es que... A mí te lo... ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Los de allá... Fragilidad... Yo no tengo eso. Fragilidad masculina. Yo no tengo... Ya, bueno... Uy, ustedes no me han visto de mujer. Pásame mi teléfono. Toma. ¿Tú te has disfrazado de mujer? ¿Siempre se disfraza de mujer? Todo el tiempo, pero... Ah, pero en tu programa de ahorita, pues en el de... Oye, nunca le preguntamos... ¿Michimelo? No, pues ahí no soy mujer. Hasta que busques las fotos, yo voy donde la producción. Les voy a poner el cono de la vergüenza. Pregúntales cuál es su película de vergüenza. Ay, pregúntales, pregúntales. Nunca pregúntales. A ver, ustedes. Su película... La película que nunca hayan visto. Y que les dé vergüenza decirlo. Que ya he visto y me da vergüenza. No, pues... Que no estás viendo el programa, ya. Él... Definitivamente no está... No entiendo. Está aquí en el primer plan. Escucha cómo es la... Chuso. No he visto las de Harry Potter. ¿Qué? Ni una, ni una, ni una. Ni una de Harry Potter, maldito. A ver. Chito Vera. Chito Vera, pregúntale. Chuta, este... No he visto... Eh... ¿Cómo se llama esta de... Inception de... ¡Es buenísima! Y todo el mundo me ha hecho quejo cansísimo. ¿Cuál es Inception? El Leonardo DiCaprio. El Leonardo DiCaprio, sí. El de los sueños. Ajá, que drogan... Que drogan a la gente para... Para meterse en sus sueños. ¿Qué drogan a la gente? ¿Tampoco? Yo tampoco. Yo tampoco. Nunca me la he visto. Digno del cono. Nunca me la he visto. Buenísima. Aquí estoy. Mira esta mujer sota. ¿Qué mujer sota? ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Mira... ¡Ah! Mírame yo de colorada. Estoy bella. ¿Sí me hace? ¿Sí o no? Janio dice que sí me hace. La verdad que yo no sería tu amiga. Es que así es. Ah, era drag, no era de mujeres. No, mujer, pero de show. ¿Cuántas no has visto así en ese año? Sí, pero te lo juro. Y te vienes acá que... ¡Estoy exagerada! O sea, van así. ¿Sabes? ¿Qué? O sea, pareces prepao, amigo. Obvio. Pareces prep. Mira, soy una prepi. Eres buena prepi. Pero mira, tú me ves así caminando por la calle y no pensarías que soy yo. ¿Sí o no? Obviamente que no. 100% no. Gracias. Entonces eso quiere decir que está bien hecho el trabajo. Oye, ¿ustedes se acuerdan cuando disfracé a mi papá? Déjame... ¿Qué estás enseñando? Vivi. ¿Qué estás enseñando? Vivi, tú estás muy sangana. No. Desde el otro día. No. Vivi, me haces una ahí abajo y me enseñas. No. ¿Qué tratas de decir? Porque siempre me hacen quedar como la morbosa. Entonces, ¿qué estás enseñando si pones así? La forma de tu cuerpo, que estás cuadrado. Pobre estúpida. ¿Qué dijiste? Está cuadrado. ¿Pero qué dijiste? La forma de su cuerpo. Entendí. La forma de tu huevo. ¿Qué? ¿Por qué me quedas? Se quedan mal. Oye, Vivi. No, yo no decía eso. Vivi, ya basta. Vivi, ya. ¿Qué está pasando? Ya para. Ya para, chicos. Cerelac. Denle Cerelac para que cague todo. ¿Qué? Denle Cerelac para que ya se cague. Qué chucha. Cerelac para que cague. Bueno. Entonces, eso es todo lo que viene siendo con las películas. Oigan, tenemos un jueguito, creo, ¿verdad? Tenemos un jueguito. Producción y de forma que tenemos un jueguito. Producción. Producción, producción. ¿Sí? Ya. Chicos, aquí les voy a explicar rápidamente la dinámica del juego. A ver. Vamos a rotarnos. Van a participar dos. En este caso voy a empezar yo. Voy a ser el host de este juego. Y les voy a decir a los chicos unas pistas para que adivinen la película. Ya. Y así vamos a ir sumando puntos. Ok. Ok, empezamos. O sea, ¿pero la pista en qué consiste? ¿En cuántas palabras? No puedo decir ninguna palabra que tenga el título de la peli. Y tampoco puedo ser tan obvia. Entonces, bueno. O sea, vas a decir como palabras. Ni siquiera oraciones. Sí. Sino como ya. Son palabras. ¿Cuántas palabras? Voy a decir tres palabras. Ya, tres. Me gustan, me gustan. Que Lu diga, nosotros tenemos que adivinar qué película es. Sí, de una. Ya. Y el primero que viene obviamente gana. Vamos sumando puntos. Ya. Ok. Escuchen. Dios mío. Dios mío, ayuda. Madre. 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 Ya. Hija. Y espíritu santo. Cuerpos. Madre, hija y cuerpos. La de esta del pelo cortito. Viernes loco. Viernes loco se llama. No, no se llama así exactamente. Viernes loco. No, Pepe, no vengas con un... Sí. Así como dije. Viernes de locos. Viernes de locos. Viernes de locos. Freaky Friday en inglés. Ah, pues. Freaky Friday. Alex, dale. Ya, perdí. Punto para Vivi. Punto para Vivi. ¡Cling! Goyito uno. Huevón de cero para ustedes dos. A ver, en tres palabras. En tres palabras. Eh... Espérense, espérense un ratito, por favor. Ya. A ver. Ya. No, espérense un ratito. ¿Quiere que yo haga? Sí, por favor. Porque... Dale, dale. Estaba pensando y se me fundió el cerebro horrible. No le viví. Tú puedes vivir. Tú puedes. A ver. Traje, extraterrestres, memoria. ¡Megamente! No. Pensé que sí. Extraterrestres. Y ti. Traje y memoria. Traje y memoria. Los guardias de la galaxia. No. No. Wisting y Yandel. Ya dijiste muchas, espérate, me toca a mí. ¿Pero qué es lo que el primero dijo? Producción, ¿sabes? Sí, mira, está fácil. Men in black. Men in black. Sí, los hombres negros, sí. ¿Qué? Nunca me la he visto. Soy el único que no está entendiendo este juego. Si sabes que en el principio iba a decir esa, pero no sabía si era de monstruos o de extraterrestres. Sí, era como monstruos extraterrestres. Ya, ya, pero nunca me la he visto, ¿sabes? Ya, pero mira. Me la voy a ver, me la voy a ver. Ya tengo, ya tengo. Puto para Lu. A ver. A ver. A ver. Eh, batalla. Ya. Baile. Amor. Step up. Puta. Zorra. Puto. Perdón. Perdón, no lo eres, amiga. A ver, a ver, ahí voy yo. Y la cara de, sí soy, pero estoy guapo. Ahí voy. Voy ganando, producción. Sí, estúpida. Va tres. Va dos. Va tres. Como el de ahorita, ¿no? No, dos. Solo he jugado dos veces. Vaya. Accidente. Destino final. No. Pero deja que termine de hablar, papito. Es que no quiero ser tan obvia. Amor. Accidente, amor. Muerte. Accidente, amor, muerte. No fue tan obvio. Romeo y Julieta. No. Accidente, amor, muerte. Titanic. Sí. ¡Papo! Pero no tiene sentido. Es muy difícil. Dale, Alexito. Adiviné. Ya, madre. Hay que ser así. Hay que ser más sharp con los... Sí. Ah, ok. Muy ganando. Eh... A ver. A ver. Eh... Otra vez. ¿Quieres que yo siga, papi? Empieza tú. ¿Qué te pasa? No sé. Está muy difícil esta dinámica. A ver. ¿Qué te pasa? A ver. Soy una huevada. Esa es fácil. Ya, les voy a dar porque están perdiendo. Eh... Muñeco. Cuchillo. Chucky. Pero yo no respondí porque estaba esperando a que termine. Pero es eso, no. Sí, es Chucky. Yo también sabía. Ah, tú sí sabías. ¿Te quedaste? Sí, te quedaste, mijo. Ustedes dos están en contra de mí. Malditas. A ver. Ya tengo. No, yo voy tres ya. ¿Tú vas cero? Yo voy cero. Re contra cero. A ver, dale, dale. A ver. Tú vas tres, es verdad. Entonces tú vas tres y yo dos. Ahí voy. Pelos. Pelos. Eh... Sí. Pelos. Pero seguro que es una película que yo también me hice. Sí. Pelos. Miedo. Agua. Pelos. Pelos. Miedos. Agua. No digas nada. Pelos. Miedo. Avatar. No. Pelos. 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 Avatar. ¿Qué chucha? Se conectan con el pelo. Ellos se conectan con el pelo. Oye. Vivi, estamos empates. Te voy a ganar, eh. A ver. Dale, Vivi. Te toca a ti. No toca a mí. Dios mío, Dios. Uno, por lo menos uno. Vamos, vamos que la gano. Juegos. Yo sé que ya la sabes, maldita. Vamos, vamos. Me digo, me lo digo. No, dale. Arriesgate, dale. Yumanji. No, chucha. Juegos del hambre. No, chucha. Juegos. Muerte. Bicicleta. So. Sí. Ay, agradezco a mi mamá, mi papá, mi hijo, te amo. Ay, Dios mío. Me quedé sin películas, amigos. Dale, 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 dale. El éxito te toca. Ay, me toca, me toca, vamos. Porque ustedes tenían que desempatar, ¿verdad? Sí, vamos tres, tres. Sí, chucha. La ganadora se lleva un combo. A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Dice. Eh, ya. Eh, niña, ay, a ver, niña, oscuridad, iglesia. Anabel. No. Niña, me toca a mí. Niña, oscuridad, iglesia. Niña, oscuridad, iglesia. Cosimo. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? El probado de Notre Dame. Qué chucha. Pero no es niña. Niña, oscuridad, iglesia. Niña, oscuridad, iglesia. O sea, no sé. De ley es una de terror. Pero niña. Es que yo no sé. Niña. Niña, oscuridad, iglesia. No se las puse tan fácil. No, está fregadita. Ampago tan difícil, pero no está fácil. Emily Rose, el exorcismo de Emily Rose. No. Chuta. Niña, oscuridad, iglesia. Niño o niña. Niña, oscuridad, iglesia. Te acercaste, pero no. ¿El exorcista? Sí. ¡Ah! Te voy ganando. ¡Ya ganaste! ¡Ya ganaste! ¿Ya no quieres ganar otro punto? A ver, ya. A ver. El último, el último. Déjame pensar. Vivi, una buena, una buena. Dios mío. Eh... Va uno él y yo tres. Eh... Es que está muy fácil. Ya. Pollito. Eh... Agentes. Amigas. ¿Dónde están las rubias? Gracias. ¡Ay! Gracias. Oye, esa es mi película. De mis películas favoritas. Es buenísimo. Me encanta. Es espectacular. Es espectacular. Y esto fue el capítulo de... Oye, se me fue muy rápido, ¿entiendes? Sí. Se me hizo muy corto ese capítulo. ¿Production? ¿Cuánto tiempo vamos? ¿Cuánto tiempo de producción? ¿Producción me dices? Oralgo. ¿Ora algo? ¿What? Oralgo. 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 Un oralgo. Un oralgo. Que tengan un feliz jueves. Inicio a fin de semana. Maravilloso. Les mandamos todas nuestras lindas energías. Amigos, cónganse las manos. Por favor, conéctense conmigo. Hoy, con nuestro Motivational Coach. Con la Motivational Coach. Ya saben, chicos. Pueden buscar en internet respiraciones con diafragma. Suelten todas esas malas energías. Chao, chicos. Los amamos. Pregúntame. Suelten más energía y me suelto. Y comenten también, comenten cuáles son sus películas favoritas. Por favor. Por favor, quiero saber. Comenten. Comenten todo. Y también cuáles son las películas que nunca se han visto. Denle like. Suscríbanse. 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 Ya saben, es porque escuchen. Me están viendo, pero no se están suscribiendo. Es como tener abuela, pero muerta. No tiene sentido. Oye. Ok, si la tienes muerta, no tienes abuela. Y si no se suscriben, vamos a hacer nuestro canal privado. Y no van a poder ver nuestros videos. Sí, y tendrás que pagar dos dólares para poder ver. Así es. Y no es una amenaza, no es una amenaza ni nada. Pero si no te suscribes. Así es. Vas a tenerte las consecuencias. Vas a tener que pagar. Porque nosotros, como dice Gigi, te vamos a encontrar y luego te vamos a buscar. Que no ve si somos. Sí, pero de esa parte no. Ella dice eso. En serio. Te voy a encontrar y luego te voy a buscar. Que chico. Bueno, chicos, nos vemos. ¡Chao! Ciao, chicos.